Mañana me voy pa'l norte a contarle a los nordinos. Tengo lista la trutruca, mi tambor y mis platillos. Mañana me voy pa'l norte a contarle a los nordinos. Tengo lista la trutruca, mi tambor y mis platillos. Una esquina suena pampa, los fraceres al izquierdo. Con coco y flor de amores, la hermana de los uraños. Adornaremos la mesa con flores de tamarugón. Matizados con copihuens, de copihuanete buco. Y cuando empiecen a cantar, que lloren todas las penas. Tambor del indio patiten, al son de todas sus penas. La 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 la... ¡Hey! ¡Hey!